¿Qué es el Papa Bergoglio? Cuando asume Francisco como Papa, no sólo que hay una revolución en la Curia Romana, sino que un impacto en la política internacional. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, la razón fundamental es porque la política internacional ha cambiado de naturaleza. Lo que ha convertido al Papa Bergoglio en una de las principales figuras de la política internacional del siglo es el hecho de que ha surgido una sociedad global creada por la revolución de la técnica. Y en esta sociedad global, profunda y crecientemente integrada, el aspecto fundamental en lo que se refiere a esta sociedad global como espacio de convivencia no es el que se refiere al conflicto por el poder político o a la puja por la hegemonía. El problema fundamental hoy es la discusión sobre los valores en que se fundamenta esta nueva autoridad política mundial. En este sentido, en lo que se refiere a los valores que fundamentan el espacio público de convivencia surgido a través de la revolución de la técnica, es que el papel del Papa Bergoglio es absolutamente central. En este sentido es que el cambio de naturaleza de la política internacional es ante todo el factor fundamental que ha convertido a Bergoglio en una de las figuras principales de la política internacional del siglo. ¿Vos lo que estás diciendo en el mundo actual, así como está, necesita un líder espiritual? Bueno, un líder espiritual de carácter esencialmente político. El mensaje de la Iglesia, el mensaje de la fe, es un mensaje eminentemente político. Se refiere a los valores en los que se funda la convivencia pública. Es la discusión sobre el papel de Dios en la plaza pública. En este sentido, es que para ver cuál es la relación entre el mensaje de la fe que da la Iglesia a través de los últimos tres papas, sobre todo, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Ratzinger, el Papa Bergoglio Francisco. El mensaje común de la Iglesia en estos tres papados se refiere a la fundamentación de la convivencia y la razón de ser de esa convivencia a escala global. En este sentido, es muy importante tener en cuenta que la encíclica que ha publicado el Papa Francisco, referida a laudato si, esto es alabado sea, es una encíclica eminentemente política referida al tema crucial de la convivencia humana en esta parte de la historia, que es el del cambio climático a calentamiento de la atmósfera. La tesis básica de esta encíclica es que el problema del calentamiento de la atmósfera, esto es del cambio climático, que es el subproducto de los últimos 150 años de desarrollo industrial y que la respuesta a este enorme desafío del calentamiento de la atmósfera que pone en peligro la convivencia humana en el planeta, la respuesta a este enorme desafío no es de una respuesta de naturaleza técnica, sino esencialmente civilizatoria. Es este el mensaje del Papa Francisco y es esto lo que ha ocurrido en la cumbre que ha tenido internacional de 194 países en el mundo reunidos en París que han establecido el primer acuerdo en la historia del mundo destinado a limitar en principio y a eliminar con posterioridad la emisión de dióxido de carbono, que es el elemento fundamental que crea el calentamiento de la atmósfera y por lo tanto es la causa fundamental del cambio climático. Lo que le está diciendo entonces la Iglesia, el sistema productivo mundial, es el sistema de valoración de ustedes no es el correcto, mientras la naturaleza para ustedes es una oportunidad de hacer negocio, para la Iglesia es el hogar. Es el hogar, es laudato si. Laudato si, alabado sea. O sea, hombre y naturaleza son dos obras de creación de Dios que hay que preservar. Exactamente. Preservar quiere decir tener una actitud distinta, fundada en valores diferentes, con respecto al significado que tiene la naturaleza para la convivencia humana. Es una crítica al iluminismo, esto es a la razón instrumental que ha sido el valor fundamental de la modernidad en los últimos 300 años. Bueno, lo que le está diciendo la Iglesia entonces al progreso es que fíjense que lo que ustedes creían que era un progreso ilimitado termina teniendo problemas que nos hace preguntar si no estamos en un franco retroceso. Exactamente, esto es, el futuro de este progreso ha llegado. Es el resultado de este progreso extraordinario que ha alcanzado el mundo a través de la razón instrumental del iluminismo y por lo tanto expresión suprema de la modernidad es un calentamiento de la atmósfera de dos grados centígrados por año en lo que va del siglo. Y que esto crea condiciones imposibles de convivencia humana sobre todo en las regiones más pobres del planeta. Bien, ¿cómo se explica que semejante crítica frontal a los países industrializados el Papa fue recibido con honores por Obama? Uno de los países mayor generados de dióxido de carbono. Quizá la explicación o la respuesta a tu pregunta se podría formular en estos términos. Estamos ante un cambio de época. Lo que parecía imposible poco antes, atrás, ahora está colocado en el punto primero de la agenda internacional. El punto primero de la agenda internacional ante todo para los grandes países del mundo en primer lugar, Estados Unidos y China es el cambio de la civilización y una nueva visión sobre la relación entre el hombre y la naturaleza. Lo que vos me estás diciendo es aquellos que defienden el progreso, el desarrollo, la técnica, aceptan que hay algo superior a eso que es de tipo espiritual y que tiene que ver con los valores y que lo encarna el Papa. Exactamente, siempre teniendo en cuenta es lo que dijo el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, lo dijo en el Congreso de los Estados Unidos ante las dos cámaras del Congreso norteamericano reunidas por primera vez en la historia para escuchar a un Papa de la Iglesia Católica. Les dijo que el mensaje de la fe siempre encarnado históricamente lleva a que la convivencia norteamericana, la extraordinaria capacidad, excepcional capacidad que tiene Estados Unidos para adelantarse a la época y por lo tanto para apoderarse del futuro sea colocada necesariamente, la época lo exige, al servicio de una nueva concepción civilizatoria. Es lo que les dijo ante el Congreso de Washington a las dos cámaras del Congreso, republicanos y demócratas reunidos. Bien, cuando vos hablás de una fe... El próximo paso es China, ¿eh? El próximo paso es China, claro. El próximo paso es China. Claro, es inevitable. Es inevitable. Está escrito en la historia. Claro. Es un Papa jesuita. Para los jesuitas el tema fundamental es la prédica de la fe en el Imperio Celeste. En el Imperio Celeste. Cuando vos hablás de la fe que tenga raíz y hambre en el proceso histórico, lo que estás diciendo es la Iglesia concibe al hombre en su fe religiosa con valores, actuando en el medio con la responsabilidad civil. Esto es, la concepción de la fe cristiana es escasamente espiritualista. Es esencialmente una fe encarnada, encarnada ante todo en la historia, en los seres humanos concretos. Cada uno de esos seres humanos es intransferible, es un ser intransferible, por la razón de que refleja en su rostro su condición de hijo de Dios. Esta es la concepción básica de la fe. Es una concepción histórica. No le interesa un mundo espiritual alejado de la experiencia histórica de los hombres. Claro. Es una fe que se transforma en cultura. Es una fe que se transforma en cultura. Y esa cultura es, ante todo, una cultura eminentemente política. Se refiere no a la vida individual, aislada, sino a la vida de la convivencia en común. El otro fuerte compromiso de Francisco es con los pobres y los excluidos. Exactamente. Con los pobres hay que tener en cuenta lo siguiente. Para la Iglesia, y sobre todo en forma específica para el Papa Francisco, este es el documento de Aparecida, el mensaje de los obispos latinoamericanos 2007, Brasil. Para el Papa Francisco, los pobres no es una categoría sociológica, no es una especie de clase social. Los pobres son los que más sufren, los excluidos, los marginados. Existe, ha aparecido una nueva categoría, que ya no es la de los explotados, por los poderosos o por el capital. Hay una nueva categoría que tiene un aspecto mucho más destructivo que la de los explotados, que son los marginados, los excluidos. Y la razón por la que es más destructiva la categoría de marginación, exclusión, es porque implica una desintegración y un ataque a la integridad humana. Claro. Golpea directamente a la integridad humana y al resultado de la integridad humana, que es la convivencia y la formación de una sola familia mundial. Eso es. Entonces, el pobre, el excluido, el marginado, es no solo el que más sufre, sino también el que experimenta el flagelo de la violencia familiar, del alcoholismo, de la destrucción de la persona. Bien. Es un Papa que ha decidido tallar a nivel internacional, que se metió de lleno en la política internacional. Absolutamente. Es una decisión política. Absolutamente. Hay que ubicar el fenómeno del Papa Francisco como antes del Papa Ratzinger y antes el Papa polaco Botila, Juan Pablo II. Hay que ubicarlos siempre en un contexto histórico. Dice Ratzinger, no hay fe sin conciencia histórica. La doctrina social de la Iglesia se refiere siempre a una cuestión social, humana, específica, situada en un momento histórico determinado. No es una aspiración angelical referida a un hombre indiferente. Se refiere a un hombre situado, a las personas que viven y sufren y trabajan en un momento determinado de la historia y en un país y en una región determinado. En este sentido, la categoría básica de la fe es la de encarnación. No es una visión espiritualista. Es una visión encarnada. Se refiere al hombre concreto, intransferible, que sufre, vive, trabaja, quiere, tiene una familia. A este hombre se refiere. Bien. También fue una revolución en lo que fue la curia romana. Ya nada es igual, ningún hábito, ninguna forma, ninguna concepción es igual. Porque tiene que ver con lo siguiente, si me permitís, que tiene que ver con el hecho de que la doctrina social de la Iglesia nace a través de la obra de León XIII. León XIII es el primer papa que surge después de que el Vaticano dejó de ser una potencia territorial, porque perdió los ejércitos vaticanos, perdieron la guerra frente a los ejércitos italianos que van a unificar a Italia en 1870. Entonces, aparece ahí el primer papa que ya no es el rey de un imperio, de un estado vaticano. Es la expresión de la fe católica, por definición, por naturaleza, universal y unida. Y eso es lo primero que hace León XIII. Da un mensaje referido a la cuestión social de la época, que es la época de la revolución industrial, de la aparición de la clase trabajadora e industrial, del conflicto entre el capital y el trabajo. Siempre situado, siempre específico. Lo que está haciendo Bergoglio ahora es dar el mensaje de la doctrina social de la Iglesia referido a un mundo globalizado en el que ha surgido una sociedad global y en la que se trata ante todo de fundamentar en valores trascendentes la nueva autoridad mundial que surge capaz de conducir esta sociedad global. En esta autoridad política mundial que surge como necesidad, no por buenas intenciones, por necesidad, el papel de la Iglesia es fundamental. Vuelve a cumplir 400 años después de que fue excluida del espacio público por la aparición del absolutismo iluminista vuelve a cumplir un papel fundamental. Empieza a discutir es lo que ha hecho el Papa Francisco ante el Congreso de Estados Unidos, ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Cuba y el próximo paso es China. Empieza a discutir cuáles son los valores de carácter trascendente en los que se funda esta autoridad política mundial en la que ya la cuestión fundamental no es la puja por el poder político la lucha por la hegemonía la cuestión es en qué se funda en qué se legitima por lo tanto esta nueva autoridad política mundial. Evidentemente que ha cambiado la concepción que tenía el mundo sobre el ejercicio del poder es lo antagónico a Maquiavelo. Exactamente. Todo lo que plantaba Maquiavelo él vino y dijo bien les voy a demostrar que el poder se puede ejercer de otra manera y sostener Exactamente porque Maquiavelo es el siglo XVI y no hay fe sin conciencia histórica se refiere a otra época estamos en otra época Claro Maquiavelo es de la época en que los papas eran reyes feudales poseedores de un territorio ¿te das cuenta? Era la época de Julio II uno de los borgias papa de la iglesia católica integrante de la familia de los borgias esa es la época en la que estaba predominaba Maquiavelo ahora lo que está es un papa para los cuales el poder territorial del Vaticano no solo no es básicamente es básicamente irrelevante sino que insiste en afirmar su condición de expresión de una iglesia universal y católica esto es unida Bien vos lo que crees que este el ejercicio del poder de la iglesia y la prédica de Francisco va a hacer que el mundo católico se incremente que los jóvenes se acerquen porque les interesa este planteo cada vez más cada vez más el papa es ya la expresión de la cristiandad no es simplemente la de la de la fe católica cada vez más es la expresión de la iglesia de la expresión de la fe cristiana por eso es que un tema fundamental que está el documento de aparecida está en restablecer el vínculo entre la iglesia católica y los pobres y excluidos de la iglesia católica que en américa latina la han abandonado y se han sumado a las comunidades evangélicas no para que dejen de ser evangélicos sino para que la iglesia católica se incorpore a su aspiración de fe y de cambio de las condiciones humanas y sobre todo referidas a la integridad personal o sea que el papa habla tanto de ecumenismo como de diálogo interreligioso que son dos instancias diferentes pero que al mismo tiempo tienen el mismo sentido que es perseguir una fe en común no es un acuerdo de tipo horizontal sino es un acuerdo de tipo vertical hacia arriba bien bueno Jorge como siempre fue un gusto gracias por invitarme